Muy buenas a todos chavales, esperad un segundito Bueno gente, pues ya estamos por aquí Así, acicaladitos, arregladitos Con las cremas echadas y de todo Ya sabéis que el cuidado de la piel es muy importante Y os haré un morning routine Más adelante, porque creo que es algo Que bueno, pues puedo compartir y os puede molar Pero bueno, al tema, al tema de este vídeo El tema del título El Open Day de Aernostrum Si señores, vamos a ir a una entrevista Bueno, una entrevista, es un Open Day Que bueno, puede llegar a terminar en entrevista Puede llegar a terminar En que yo termine entrando en la compañía Puede pasar cualquier cosa Este Open Day es el de aquí, el de Madrid Ya sabéis que yo soy de Madrid Y bueno, también están abiertas el Open Day En Sevilla, en Valencia Y si mal no recuerdo, en Santander Entonces, además La página o La propia compañía, da paso A que se apunte cualquiera, no solamente A la gente que nos dedicamos a esta profesión De TCP, de Tripulante de Cabina de Pasajeros Ya sabéis que yo os lo expliqué En el vídeo de un día conmigo De que yo soy tripulante de cabina de pasajeros Y ya he tenido experiencia como tal En una compañía llamada Plus Ultra Líneas Aéreas Que desde aquí Un besazo enorme a todos aquellos compañeros míos De Plus Ultra Que bueno, se os echa de menos Así que, a lo que vamos Este vídeo va a constar de varios días ¿Vale chicos? Y hoy es el día de preparación Si no queréis ver todo esto Yo al final todo esto lo quiero grabar Porque es mi día a día Pero bueno La cosa es de que si no queréis ver esto Os pondré en el primer comentario Que he fijado el minuto En el que empiezan ya las entrevistas Porque supongo que habrá mucha gente Que venga a este vídeo Simplemente por el hecho de que pone Open Day de Arnóstum Pero bueno gente La cosa es de que me apunté ayer Ahora estamos aquí Estoy encendiendo el ordenador Para coger los documentos Que tenemos que llevar Tengo que ir a una papelería Que vendréis conmigo Tranquilos En todo proceso vais a venir Y hoy tengo planteado eso Para este primer pasito del vídeo Va a ser ir a sacar todos los documentos Sean los currículums Las fotografías Absolutamente todo lo que venga a ser Documentación que tengamos que presentar Es lo que vamos a hacer hoy Ahora por la mañana ¿Vale? Y luego después de esto Ya os lo diré Pero bueno Os lo adelanto Vamos a ir a probarnos trajes Si señores Trajes Y pues bueno Vamos a compartiros todo esto Voy a compartiros Todo lo que va a ser el proceso Antes de la entrevista El día de la entrevista Y el post La entrevista O sea Deciros una cosa Ahora mismo aparecerá por aquí Lo que viene siendo mi Instagram ¿Vale? Porque daré la noticia Cuando la tenga Porque no sé si en el mismo vídeo Voy a poder poner la respuesta A si puedo continuar con el proceso O no ¿Vale? Entonces Bueno Ya os iré explicando poco a poco Y pues nada Gente Vamos a darle caña a todo Porque hoy Es un día Que hay que hacer bastantes cosas Y son muy importantes Así que vamos a ello Ya estamos yendo para el sitio De las fotocopias Ya habéis estado viendo Como he ido seleccionando Lo que viene siendo Todos los documentos Que hay que presentar allí En el día del Open Day Así que pues nada Una vez tengamos los documentos Volvemos Comeré Y nos iremos Por los trajes Así que pues nada Vamos a ver que tal se nos da Espero Espero coger ahora bien el bus Porque si es una pena de donde vivo Pero hay que coger el bus Así que pues nada Vamos a ver Que no nos atropelle ni pice Y pues nada gente Nos vemos allí Espero que me estéis escuchando Ya hemos llegado aquí Al sitio para Para fotocopiar los documentos Así que vamos a entrar Fotocopiamos los documentos Y nos vamos rápido para acá Porque se me está echando A la hora encima Joder con este pul ¿Cuántas cuestas hay? Ya están hechas las fotocopias Ya tenemos hecho absolutamente Todo lo que viene siendo De documentación Las fotografías y de todo Luego más o menos Os las enseñaré por encima Porque bueno Taparé los datos y todo Joder Por seguridad Y pues nada Más o menos Para que si hay algún interesado En intentarlo O cualquier cosa Pues bueno Sepa un poco De qué tipo de documentación Es la que se debe presentar En este tipo de eventos Así que bueno Espero que os esté ayudando A muchos Y a otros Que os esté entreteniendo Así que nos vamos al autobús No sé cuánto me tocará esperar Sinceramente Pero bueno La cosa es que tenemos hechas Las cosas chicos Y eso es lo importante Así que pues nada Ahora nos vemos Estamos aquí Estamos casi en casa Así que Vamos a llegar ahora Comeremos tranquilamente Tengo más o menos Una horita y media Más o menos Para comer Y pues nada Os hablaré un poquito De lo que viene siendo Los estos Los Los Documentos Que he tenido que coger Los que tengo que llevar Aunque Más o menos Lo habréis visto un poquito En el ordenador Espero que no mucho Porque bueno Sale cierta información Que no se puede compartir Pero bueno La cosa es Que ya Ya estamos Ya estamos en casa Y Buah Mucha ilusión Muchas ganas Y sobre todo Ganar de Bueno De De volver a hacer Una entrevista Después de tanto tiempo De lo que viene siendo Este sector De la aviación Así que Vamos a ver Que salga todo bien Chicos Y O sea Mirad que pedazo De plano Espectacular Y No sé Las nubes son muy bonitas Pues nada Vamos a ello Continuamos Con el día de hoy Vamos ahora A por los trajes Voy a ir a un corte inglés A mirar A ver Si hay alguno Que me interesa Que Ya Bueno Ya os lo he comentado antes De que Me haga sentir Seguro Y Y Pues bueno Y sobre todo Que me guste ¿No? Así que Vamos a ver En verdad Estoy nervioso Porque Con el traje Que tenía yo antes Con el que hice ya Varias entrevistas Y de todo Me sentía muy bien Muy confiado Y No No sé No No tenía Absolutamente Ninguna duda Pero bueno Quiero conseguir algo así Algo que sea especial Y no Algo rápido Que tenga que comprar Porque sí ¿Sabes? Entonces Pues bueno Ahora mismo Tiene que estar muy bien De la cámara Que flipas Pero bueno Es que no me da tiempo A sacar El 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 material De grabación Se me ha metido un bicho Y pues nada gente Vamos allá Y Ya os voy Comentando Por el Por el corte inglés A ver qué tal Y os iré enseñando También los trajes A ver Cómo me quedan Y de todo Vale Ya nos hemos bajado Del bus Aunque parece que no Allí delante Está el El corte inglés Así que Vamos a ello Vamos a buscar Ese Ese trajecito Para la entrevista Puente que está entero Grafiteado Así que pues nada Vamos a ir al corte inglés Que es enorme Y a ver si aquí Encontramos lo que viene siendo El trajecito Pues no ha habido No ha habido suerte En el corte inglés Hemos venido aquí A un centro comercial Vale A ver A ver si en Zara O cualquier cosa Pues conseguimos Ese trajecito Sin que nos saquen Un riñón Así que Vamos a ver Qué tal se nos da Espero que esta vez Encontremos Lo que quiero Porque entre Que si el color El Luego también La talla El precio O sea Tiene que ser Un perfect de todo Así que Espero que se me esté Escuchando bien Si no Pues bueno Intentaré retocar un poco Luego en post edición O en edición Mejor dicho Así que pues nada Gente Vamos a ir viendo Ahora sí Intentaré enseñaros algo Porque allí O sea En el corte inglés Es como que te miran Como diciendo Tú no tienes dinero Así que Vamos Es como me he sentido yo Así que No sé Aquí Es más cómodo Vas más tranquilo Sin menos presión Y pues bueno La verdad Me he probado Dos americanas Allí Que me han gustado bastante La verdad No os voy a mentir Me han gustado bastante Lo que pasa es que Lo que no me ha gustado Ha sido el pedazo precio Que era Pero bueno Es a lo que te expones Con A ciertas marcas ¿No? Pero bueno Digo Es un traje Si hay que gastarse El dinero En eso Se gasta Pero bueno Vamos a intentar Que tampoco sea Un impacto Tan grande Chicos A verlo bajito Pero vamos Yo creo que Lo tenemos Ahí Listito El outfit Con Lo que viene siendo La americana Me falta la camisa Y estamos listos Pero vamos Yo creo que Así vamos Muy listos Para lo que viene siendo La entrevista Voy a probarme luego en casa La corbata Porque quiero estar seguro De que queda bien el color Porque no es el azul Que yo tenía Así que quiero Quedarme seguro Pero vamos ¿Qué pareces Chicos? Dejadlo en los comentarios Ya tenemos por aquí El traje Tín Ahí está Aquí Ahí lo tenéis Ya os lo enseñaré En casa Bien y de todo Creo Y bueno Sí Creo no Porque tengo que probarme La corbata A ver si está bien El color Y si no Pues bueno Mañana tendré que hacer Otra compra más La verdad es que Os pongo un poco En contexto Por el hecho De que El traje Entero ¿Vale? Con camisa O sea Lo único que no he cogido Ha sido zapatos Calcetines Y Y la corbata Es lo único Que no he comprado Pero vamos El precio ha sido De 119 El traje completo Y Os voy a dar Un dato muy curioso Y es que Por el precio entero Del Del traje ¿Vale? Es lo que me iba a cobrar Solamente La americana O sea Es lo único Que me iba a costar La americana En el corte inglés O sea Mirad la diferencia Que hay O sea De un sitio Que podemos llegar A comprar Absolutamente Un outfit En completo Y en otra tienda Simplemente Una pieza De ropa O sea Que sí Que muchos me diréis Ya Pero es que la calidad No es la misma La marca No es la misma Yo sinceramente O sea Tacto y tal Yo lo he visto Lo mismo O muy parecido Pero vamos No sé Que luego cada uno Tiene sus gustos Esto es como todo Así que Pero vamos Lo he dicho Estoy muy contento Con la compra Que he hecho Ya os enseñaré Luego Todo esto El traje Completo Tengo que mirar Como limpiar Los zapatos La verdad Porque no sé Si de la última vez Tenía una pequeña Rozadura El zapato Pero bueno Ahora mismo Pues ya tenemos Todo esto Iremos para casa Terminaremos Pondré todo esto A editar Y ya esperar Al día De la entrevista Qué nervios Chicos Qué nervios Bueno Ya vamos A ver A mi pareja Y Pues nada Llevo Llevo esta mochila Porque llevo Todo el equipo Para grabar Un vídeo Que se está grabando Ahora mismo También En estos días Que es el del unboxing Así que Pues nada Es por eso Así que Vamos a ir viendo A ver qué tal Y os iré grabando Este día Pues aquí estamos Ya estoy con mi pareja Aquí está Vamos a ir Al Bix Ahora A merendar un poquito Y bueno Venimos de De haber estado Haciendo Una De finalizar El vídeo De la unboxing Que Bueno Ya sí que sí Lo terminaré De editar hoy Si puedo Y lo intentaré Lo intentaré Subir en estos días A ver si me da tiempo A subirlo antes Que este vídeo Seguramente Pero bueno Y nada Vamos a ver Qué nos pedimos Para merendar Y ¿Tú qué te vas a pedir Para merendar Unas tortitas Un brownie Puede ser Otra Y pues bueno Vamos a ver A ver qué tal Qué tal Llenamos Esta pancita Un poquito Solo un poquito Que hoy hemos comido Hoy hemos cumplido Hoy hemos comido Brócoli Así que Hoy hemos cumplido Así que Vamos Vamos a merendar Ahora Os enseñaremos Un poquito A ver qué es lo que nos pedimos Y eso Y pues nada Un poquito nervioso Por mañana Ya se va acercando La hora También Pero bueno Con calma Y paciencia Y tranquilidad Ya nos vamos A ir para casa Y Pues nada Ya Está hecho Absolutamente Todo Ya hemos grabado Hemos hecho Bastantes cosas Y Otro día terminado Ya mañana Es el gran día Ya se verán A ver qué tal Las cosas Y pues nada Mañana por la mañana Os empiezo a grabar Absolutamente todo Y Que sea lo que Lo que Dios quiera Porque bueno La verdad es que Estoy bastante nervioso Así que Ya estamos aquí en casa Estoy reventado Tenemos ya todo listo Por ahí detrás Está el traje ya Puesto Estoy nervioso Estoy pasando Todo el contenido Que bueno Esto no lo estoy grabando Pero bueno Estoy pasando Todo el contenido Que hemos estado grabando Durante el día de hoy También el El contenido Del unboxing ¿Vale? Del De J.I. Que bueno Ya os lo digo Porque sé que Ya lo voy a tener listo Para antes de este vídeo O sea Para la semana En la que estoy grabando esto ¿Vale? Tiene que salir este vídeo Y la semana que viene Como no voy a estar disponible Tengo que sacar Otro vídeo Y ese será este ¿Vale? Chicos Así que Esta semana Justamente hoy Que me estáis viendo ¿Vale? Hace dos semanas Es cuando se está grabando Todo esto Así que bueno Lo dicho Vamos a prepararnos Los últimos detalles Para mañana Tipo los zapatos Los calcetines Ropa interior Ya está el traje Colocado Y todo bien La corbata seleccionada Que bueno Mañana la veréis Es muy bonita Y tiene O sea Creo que es Idéntico El color ¿Vale? A la americana Y al pantalón Así que Súper bien Me encanta Y pues nada Mañana Se decidirá Absolutamente todo Se verá todo Y pues nada Lo dicho Os lo he dicho Al principio del vídeo En el Instagram Diré Lo que viene siendo El final ¿Vale? Después de Todo el proceso Y de todo Os diré Cómo ha quedado todo En qué Ha quedado todo Y pues bueno Pues nada Poco más Os quiero decir Buenas noches A todos Han sido dos días Intensos Pero bueno Que mañana Se vea reflejado Absolutamente todo Así que pues nada Nos vemos mañana Buenas noches Tienes dos días Tienes dos días Gracias por ver el video. Bueno gente, ya estamos por aquí, ya estamos en casa. Lo último que habéis visto lo siento muy a mi pesar y de verdad quiero disculparme aquí delante por el hecho de no haberos grabado lo que viene siendo nada del evento. Pero bueno, yo creo que la información es la que os voy a dar. La información principal es la que quiero daros. Sé que no he grabado todo eso, que habría estado fenomenal. Pero bueno, los nervios me han pasado mala jugada por el hecho de grabar, me refiero. No al tema de la entrevista. Bueno, entrevista, el tema del Open Day. Entonces, pues bueno, desde aquí quiero dar muchas gracias a una persona que me ha acompañado conmigo, que se llama Laura. Que bueno, que muchas gracias por haberme acompañado y por haberme metido las ganas y la ilusión otra vez de volver a intentarlo. Que de verdad, o sea, no sabéis sinceramente lo que siento ahora mismo de gratitud por ello. Y de verdad, o sea, es algo que agradezco muchísimo. Y pues bueno, vamos a la información. La información que os quiero dar es de que... porque bueno, voy a intentar que hoy mismo tengáis el vídeo, ¿vale? Y si no es... o sea, de verdad, hoy quiero sacar el vídeo, así que no me voy a poner excusas. Estoy grabando lo último para ponerme ahora a editar. Porque sé que esto va a ayudar a la gente si... en caso de que esto llegue a la gente de... de... bueno, de la gente que se va a presentar ahora a las convocatorias, tanto mañana como en los próximos días de Valencia, Santiago de Compostela o era Santander y no sé si había otro más. Quiero que, bueno, que esto les sirva de ayuda y es... por favor, de verdad, o sea, consejo del día. Llegar los primeros. Llegar los primeros con una hora de antelación, dos horas de antelación. O sea, llegar los primeros. En Madrid se han puesto muy estrictos. Se han puesto muy estrictos con lo que es el tema... o sea, porque han visto que la... todo... o sea, toda la gente que hemos sido no... no ha sido normal. Entonces, hemos sido muchísima gente, eh... se han disculpado varias veces de que no se esperaban tantísima gente. Y de verdad, en Madrid... no solamente hemos estado los de Madrid, hemos estado los de Madrid, los que pertenecemos a la ciudad de Madrid, me refiero. O sea, también han estado gente de Las Palmas, han estado gente de... o sea, se han reunido varios... varias personas de otros... de otros municipios, de otras ciudades. Y entonces, eh... recomendación mía. Quien me esté viendo. Ir lo antes posible. De verdad. Eh... estoy sacando este vídeo pronto, por deciroslo, eh... lo antes posible. Eh... luego... eh... proceso... ¿cómo ha sido? Hemos tenido una espera bastante larga, eh... porque, bueno, lo he dicho, no se esperaban tantísima gente. Y las primeras personas que han podido entrar en la presentación de... creo que había una presentación de Ernóstrum, si no es así... eh... pues bueno, no entiendo por qué ha habido tan... o sea, un parón tan grande. Eh... pero, bueno, han recogido los currículos de los primeros y les han dejado ir a la segunda fase. Eh... que la segunda fase consistía en realizar, eh... lo que viene siendo los... los psicotécnicos. ¿Vale? A partir de los psicotécnicos... bueno, antes de eso, ¿vale? Eh... la recogida de currículums. Eh... ya lo decían en la página, pero aún así han hecho insistencia de que... eh... nada de tatuajes. En lo que viene siendo brazos, o sea, pero eso en cualquier compañía, ya os lo digo yo. Eh... en cualquier compañía, todo lo que viene siendo tatuajes visibles en el uniforme, está completamente... eh... prohibido. Eh... esto... mucha gente está en contra de ello, pero, bueno, yo... yo soy una persona que entiende eso. Pero, bueno, aún así, eh... son las reglas que ponen las compañías, eh... por mucho... por muy injustos que sean, si tú quieres ser de CP, es a lo que te tienes que acoplar. Y es así, o sea, no hay otra. Dicho esto, eh... han hecho mucho hincapié con los tatuajes, han hecho mucho hincapié con la altura, tanto mínima como máxima. Y, bueno, yo desde aquí, eh... animo a Air Nostrum a... a informar el por qué ponen esas alturas. Y... bueno, ya de aquí os doy en adelanto, ¿vale? Esas alturas vienen porque los aviones que ellos utilizan son aviones TRJ-1900 y creo que la TR, ¿vale? Eh... ese tipo de aviones son pequeños. Bueno, son aviones muy pequeños en... en el tema de altura y de todo. Al final es una... es una aerolínea regional de España, eh... es una aerolínea en la que, mmm... o sea... tiene aviones pequeños, en resumen. Entonces, a partir del 1,80, eh... ponen como máximo por el hecho de que... A partir de ahí ya es incómodo, incluso casi imposible trabajar bien sin, eh... luego salir con lesiones de espalda o lesiones de cabeza. Al final todo es por curarse en salud. El techo de ese avión es... es muy pequeño. O sea, yo... yo ya lo sabía. Yo mido más de 1,80, claramente. Yo mido 1,85, creo. Y, pues bueno, a mí ya me han dicho de que no. Pero bueno, aún así, luego ya, al final del vídeo os diré... os diré por qué todavía no os doy una respuesta oficial. Porque es lo que yo quiero pensar. Pero bueno, ya veremos, eh... yo doy dos semanas, ya. Luego os lo explico. La cosa es de que, pues eso, eh... la altura, eh... es muy importante. La mínima, pues para poder llegar, todo aquel que haya estudiado lo de TCP, eh... lo que... donde ponemos las maletas se llaman racks. Entonces, si tú no llegas a ese rack, eh... en el que hay, eh... material de emergencia de ese avión, eh... claramente no eres apto. O sea, no es por tocaros las narices ni por generaros problemas donde... donde no los hay. En verdad es una cuestión de seguridad. De que si vosotros no podéis llegar a ese material de emergencia, eh... de qué sirve ser TCP en ese avión, ¿vale? O sea, yo os digo también una cosa y es, eh... también... las alturas, eh... se pueden combatir con inteligencia. Y os quedaréis como diciendo, perdona, yo he visto gente que con poca altura se las ha buscado para llegar a ese sitio. Es decir, que... que os curréis mucho, o sea, si veis vuestras deficiencias, eh... ver vuestras fortalezas y hacerlas grandes. Es decir, eh... que luego en el avión todo son soluciones. O sea, luego todo en el avión es muy diferente. Pero hay que pasar esa... esa barrera de... de las entrevistas, los open days, las convocatorias. O sea, hay que pasarlo. Pero bueno, dicho esto, eh... lo dicho, resumo un poco también porque me estoy liando mucho a hablar. Son tatuajes, eh... altura. Luego mucho... han hecho mucho hincapié en lo que son los estudios. En este... en esta open day de Ernstrum han hecho hincapié en tener solamente el primero de bachiller. Y algún... o... o un ciclo formativo, tanto si eres grado medio como si eres grado superior, una de dos. Y luego ya, pues... pues en caso de que todo eso sea correcto, se quedan con vuestro currículum. Y luego ya, eh... pasas a lo que viene siendo el tema de la altura. Eso es lo que nos han hecho a nosotros. O sea, primero entrada de currículums. Y luego... y luego han sido ya las... la... pues eso, la altura de ver cómo eras. Eh... a partir de ahí entra lo que es la fase del psicotécnico, ¿vale? Es un examen en el que te examinan tu personalidad, de qué tipo de persona eres. Eh... es un examen tipo test, creo que me han dicho, porque bueno, yo desgraciadamente no he podido ver eso. Eh... pero bueno, aún así he estado allí para... porque quería traeros toda la información. Por eso me he quedado allí, para ver cómo iba siendo el proceso y de todo. Una vez terminado el psicotécnico, se hace la primera... bueno, la primera gran criba que han... o sea, de casi 300 personas que éramos, en... o sea, ya habiendo pasado el filtro de los tatuajes, de la altura y de todo, eh... habían quedado como unas 300 personas. Esas 300 personas luego ya, eh... han hecho una criba con esto de los psicotécnicos y se han quedado, al parecer, me han contado, que unas 20 personas. Eh... desde aquí, simplemente os quiero decir que seáis auténticos, que sea verdad lo que digáis en los psicotécnicos o, por lo menos, o sea, que os pongáis en la piel de TCP, que es para lo que estáis postulando y para lo que... a lo que vais. Dicho esto, lo siguiente, siguiente porque no me quiero enrollar mucho, eh... la siguiente fase ha sido, eh... ha sido una prueba de inglés, eh... no sé si ha sido hablada o no, porque ahí ya... ya no... ya no he podido estar presente, porque ya... eh... la persona que más o menos me iba informando ya no ha superado más de ahí. Eh... lo siguiente ha sido, pues eso, el... un examen inglés, no sé si ha sido oral o escrito, no tengo ya ni la menor idea. Y luego ya la entrevista personal. Supongo que la gente que ha llegado ahí, eh... pues, mi... más sincera enhorabuena y suerte para que después de la... de la entrevista personal, pues, lo escojan. Y pues bueno, creo que ahí es donde queda el Open Day, eh... quiero deciros mi experiencia que ha sido... me he quedado yo en lo de la altura, pero me han recogido el currículum porque yo he hecho especial hincapié y lo he dicho, de que yo tengo experiencia en una... en el Airbus A340, eh... de Plus Ultra, y... pues bueno, quiero... o sea... simplemente pues me han dicho... se han apuntado algo en mi currículum, no sé si eso determinará algo o no. Pero bueno, por la altura no me... no me cogen porque soy demasiado alto para ese avión. Pero bueno, es entendible, eh... yo ya lo sabía desde un principio, pero bueno, fui ahí también para traeros información aquí al canal y para traeros esta experiencia que... si os mola y todo, pues puedo traeros más veces, eh... este tipo de cosas, porque... a partir de hoy quiero... quiero volver a intentar muy en serio el tema de... de volver a volar, eh... porque es una... es una parte de mi vida. Y... pues bueno, voy a intentarlo. Dicho esto, eh... pues nada, muchísima suerte a todo aquel que... que vaya a acudir a cualquier Open Day de... de AirNostrum. Eh... espero que entréis absolutamente todos. Espero también veros en los comentarios, vuestros comentarios, habéis estado allí, si no, me encantaría saberlo. Y... pues nada, eh... mucha suerte, nos vemos volando y espero que nos den a todas las alas que nos las merecemos con muchísimas ganas. Así que... desde aquí un besazo enorme y... pues nada, muchísima suerte a todo el mundo. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de este tipo, queréis informaros más sobre aviación y a los eventos a los que yo vaya os los documente, ya sabéis, eh... suscribiros si no lo estáis y de ahí pegarle un buen like, que eso, pues bueno, eh... se verá reflejado en el apoyo que tenga este vídeo. Así que pues nada, gente, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!